Muy buenos días, tardes, noches, o de madrugada, o a la hora que nos estén escuchando, esto es Esquina del Cine número 85, yo soy Cuauhtémoc Ruelas, y les doy la bienvenida, y le doy la bienvenida también al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes, ¿cómo estás señor Brijandes? Muy bien, aquí una edición más de su programa de crítica de cine favorito, la esquina del cine, esperamos que este show sea de su agrado. Así es señor Brijandes, y el día de hoy vamos a hablar de una cinta que se estrenó el fin de semana y que creíamos que no iba a llegar a la ciudad, no a la ciudad de México, a la ciudad de Tijuana. Pues aquí nunca nos llega nada, nos llega un mes después de que ya estuvo allá, ¿no? Así es. Como The Witch, la bruja, que tienen meses anunciándola, yo tuve la suerte de verla en Estados Unidos, pero pues una película que también ya mucha gente está ansiando por poderla ver aquí en cines, ¿no? Así es, y de la película que vamos a hablar el día de hoy no es La bruja, pero sí es Hardcore Henry o Hardcore, Misión Extrema, como le pusieron aquí en México, dirigida por Ilaia Nashuler, un director ruso que para los que no sabían pueden checar en YouTube y ver o buscar un videoclip que se llama Bad Motherf**k del grupo ruso Beating Elbows. Para que vean más o menos de qué trata esto, obviamente ya dijimos el nombre, ustedes pueden checarlo también en un avance, esta cinta es una historia que está desarrollada dentro del género de acción, pero la novedad de esta producción es que todo está en primera persona. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que van a ver como un videojuego en primera persona, donde nada más se van a ver los brazos del personaje, prácticamente nosotros somos los ojos de él, van a ir disparando, y así se desarrolla la historia. Entonces, señor Rihandes, lance sus dos centavos sobre Hardcore Henry. Pues ahorita qué bueno que comentaste lo del video, porque también es como interesante contar esa historia detrás, ¿no? Como el sueño de todo director, todo realizador, es que siempre está esta fantasía del productor que te va a conocer en un bar y te va a decir, tú muchacho, bueno como le pasó al de Bulldog Saints, ¿no? Ahí vean el documental Overnight, para que sepan de qué hablamos. Pero es este sueño de todo director, ¿no? De que llegue un productor con lana y diga, hazme una película, ¿no? Y pues te hacen una situación de ensueño de que, pues, si aspiras como a dirigir una movie, pues que finalmente tengas la oportunidad. Entonces, por ahí cuenta la leyenda de que eso fue lo que le pasó a Ilya Naishulev, o no sé cómo se pronuncia. Sí. El ruso no es nuestro primer lenguaje. Pero de que llegó el productor este de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que se llama... Timbur. Timbur. Este... Parklof o algo así. Ben Bekambetov. Ajá, sí, sí, sí. Este, que digo, no es que esa sea una buena película, pero... Y esa película a él se la produjo Timburton. Entonces, imagino que de ahí hay como una cadenita de contactos, ¿no? Entonces, a raíz de este video que tú mencionas, se dice que este productor llegó con el creador y le dice, ahora, traslada estos tres minutos a una película de 90 minutos, ¿no? Ahora, hay que mencionarlo. El estilo es muy bueno. Tal vez no sea... No sé si sea él el primero en utilizarlo. Bueno, no está Gaspar Noé con Enter the Boy, ¿no? Enter the Boy. Que narra esa historia. Pero era un texto más abstracto, más arty, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí, lo que sí voy a decir es, no sé si sea el primero, pero si es el que más energía le imprime a ese estilo. Estoy hablando del videoclip. Sí, y entonces, bueno, esa energía sí se traslada a la pantalla, pero son muchos minutos para mantener de alguna manera como la atención, quizá, del espectador. Bueno, y de entrada, yo quiero decir que a mí la película sí me encantó. Voy a estar como... Quizá no sea una opinión compartida, pero... Y sobre todo por esa propuesta visual que trae. Si no es la primera, creo que es de las primeras que llega a un lanzamiento... Bueno, en Estados Unidos fue un lanzamiento nacional, ahora llega a México. Sepa en qué otros países se vaya a estar estrenando, pero la gente tiene la oportunidad como de pagar un boleto, entrar al cine y ver como lo que en sus raíces es una experiencia cinematográfica que no hemos visto antes. En lo que yo le criticaría a la película es que creo que se complica la trama de más. O sea, como que si ya iba a ser una idea súper sencilla, todo en primera persona, el punto de vista del protagonista, Henry, creo que el plot pudo haber sido mucho más básico, ¿no? Y creo que a lo mejor, ahorita que entré como a explicar esto y quizá entré en los spoilers... Bueno, no tanto, porque el plot se trata de que a Henry se trata de escapar de este villano que tú mencionas y de paso le secuestran a su esposa, entonces él trata como de rescatarla, hasta cierta medida. Entonces, yo siento que una película pudo haber funcionado simplemente con ese plot, hasta de videojuego, pues, ¿no? De cómo la premisa básica de un Mario Bros o de un Zelda siempre era la princesa está en el castillo, tienes que ir por ella, enfrentarte a villanos, eventualmente el jefe final y punto. Y creo que si Harko Henry se hubiera ido por esa ruta hubiera sido una gran, hubiera sido mejor película de la que considero que es, pero se complica además con estas cuestiones de identidades, de avatares ahí extraños, luego está el personaje este de Charles Tocopley, Jimmy. Jimmy, que es chistoso, pero también su origen está muy extraño, de pronto todos están conectados con todos, que no tiene por qué estar así. También sale un, no sé cuánto habrá cobrado Tim Roth, me interesa si tienen información, por aparecer literalmente un minuto, si no es que menos en pantalla. Sí, yo creo que un minuto exacto, yo creo, en dos partes, ¿no? Y aparece como en los créditos principales, ¿no? De la movie, entonces, pues muy bien. Es un gran nombre. Muy bien por ti, Tim Roth. Creo que sí, gran parte del presupuesto se fue en los efectos y en la música, porque usan música de Queen, tienen música... Mal utilizado. Bueno, ya llegaré yo a ese punto. Hay una secuencia final donde usan a Queen, que creo que es la canción que sale en el tráiler, eso sí creo que está... Sí, está bien, pero las demás no. Bueno. Bueno. A ver, disculpen. Pero yo lo que quiero mencionar, digo, no odié a Hardcore Henry. Sí. Tampoco... Recuerdo cuando fuimos a verla. Ah, es que fuimos a verla, fuimos a verla como hemos ido a ver algunas otras premieres, pero eso sí nos tocó verla en función normal. Sí, sí, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Entonces, este... Yo digo que, digo, sí, este director se ve que tiene un estilo muy personal, el videoclip lo comprueba, pero creo que su aportación al cine con Hardcore Henry no me parece... Pues me parece un poquito nula, porque sí, sí es cierto, muchas películas, muchas películas y sobre todo en Hollywood, esta película no es de Hollywood, pero muchas películas sí ponen el fondo sobre la... No, la forma sobre el fondo. Sin embargo, creo que Hardcore Henry es la que más desvergonzada, de manera más desvergonzada lo hace. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque, aunque la historia empieza bien, porque se me hizo muy padre esta parte del hombre... Sí, reconstruido como... Reconstruido como Robocop. Como Robocop, Million Dollar Man, ¿cómo se llama este hombre de los... el que se construía, ¿no? Que era como mitad cyborg. Exactamente. Este, creo que esa parte está muy interesante, pero una vez que avanza la historia nos damos cuenta que es una simple excusa nada más para que el director nos impresione con su aspecto visual, que dicho sea de paso, es muy impresionante, es muy interesante, está bien, o sea, creo... Y creo que porque el cine es un medio evidentemente visual, en esa parte sí le voy a dar crédito al director porque esa parte la explota, pero... Pues es que al final esa es la intención de Hardcore Henry. Otro de los motivos por los que existe el cine y todas las herramientas narrativas que se han creado y que obviamente dispone el cine, es también para contar historias. Pero también es un experimento. Por más simple que sea la historia. Y creo que saltársela, nada más para mostrar una infinidad de efectos de golpes, de balastos, eso creo que es un poquito imperdonable, sobre todo porque si todo este paquete visual impresionante y lo vuelvo a decir, impactante también, está envuelto en actuaciones nulas, personajes absurdos y una historia totalmente rebuscada que al final no tiene, o sea, se complican mucho las cosas, creo que ahí es donde afecta todo esto y además que emocionalmente no conecta con el público. Sí está padre, sí, uuuh, 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 navajazos y uuuh, saliendo sangre. Pues es que al final eso es lo que quería. Pero no conecta, no conecta. Eso es lo que quería hacer la película también. Sí, pero por eso la película no ha funcionado con el público porque no conecta. Entonces, por más chafa que sea una historia, tenemos actores carismáticos en algunas películas. No conecta por el experimento, es muy complicado vender, incluso hasta en El Hobbit, yo me acuerdo que las funciones de 48 cuadros, de 48 cuadros. En el sentido de que el personaje que tú eres, Henry, o sea, sí eres tú lo que ves, pero no pasa de eso. Charto Copley creo que es absurdo. Esa es la parte que yo le critico. Esa es la parte que yo le critico únicamente. Creo que esa es la parte que no conecta, pero sí le recomendaría como experimento visual. Como cinta de acción. También. Sí es buena. Es que tiene el secuente. Por ejemplo, ok, yo voy a hacer una declaración fuerte, pero al final, cuando no vuelvan a ver Guerra Civil y no vuelvan a ver Hardcore Henry. Bueno, véanla, pero no la vean una segunda vez. No, ya no las compararía. Llega diciembre y díganme de cuáles secuencias de acción se van a acordar más llegando diciembre o dentro de un año. Estoy seguro que Hardcore Henry va a dejar más memorias. Oh, la secuencia del edificio. La secuencia de... No creo. Fuera de Civil War es nomás el aeropuerto y nadie se acuerda de alguna otra cosa. Yo digo que sí, porque las secuencias de acción de Hardcore Henry son cuando van cayendo de la nave. Cuando sale la pelea final con los hombres estos de blanco, spoiler, no importa, Magneto y todos sus poderes. Y no porque está diciendo, creo que visualmente y las secuencias de acción... Es la segunda persona que escucho que lo compara con Magneto, sí es cierto, ¿verdad? Bueno, yo porque puede mover las cosas, o a lo mejor no, pero es la primera. No, pero sí, o sea, ya me hiciste como recordarle, sí es cierto, es como un Magneto, pero chafa. Y que mueve cosas que no son de metal porque también mueve humanos. O no, no es cierto, bueno, no sé. Fíjate, estoy hablando de personajes ahorita, qué bueno que me acordaste porque lo mencioné, pero... Hardcore Henry, pues, digo, Henry es... Tus ojos, Chalde Copley, pero el villano también es malísimo. No, mira, te doy... Como dices, estoy de acuerdo contigo en la cuestión de que la historia estaba complicada de más. No hay sensación de nada, simplemente es impacto. Sí, pero creo que al final eso es... No hay peligro, no hay emoción, simplemente... Al final eso es, por ejemplo, muchas de las cosas que alabaron de Mad Max, y no estoy comparándolas porque no... Mad Max, Hardcore Henry, ¿verdad? Pero... Más te vale que lo hayas especificado. Mad Max tiene buenos personajes, tiene una historia interesante que te atrapa y mejores actores, claro. Es que a lo que yo me refiero a la historia es que, ok, lo más mínimo. Ahora, si la historia no está divertida, bueno, tengo personajes interesantes. Tengo actores interesantes. Esa cosa es muy difícil porque protagonista nunca lo ves. Entonces, ¿cómo puedes empatizar con un mono de que tú eres...? Pero también pienso en una película... Por eso está Chalto Copley, por eso está el villano. Y ninguno de los dos funciona. Y pienso en una película como Cloverfield, que Cloverfield, a pesar de que todo el tiempo estás viendo nomás al hombre de la cámara, pero está como clara esta idea del hombre que quiere ir a salvar a su novia o exnovia de las garras del monstruo, ¿no? Que está en un edificio, tiene que cruzar toda la ciudad. Es una historia bien sencilla, que sí está como en el trasfondo de esta invasión alienígena, pero funciona. Acá, repito, Hardcore Henry hubiera sido mucho mejor si hubiera tenido una simple historia que no quisiera a fuerza meter como estos plots, estos twists, y que ahora resulta que este luego no es bueno y que tú no eres tú y que es otra... Y luego al final también hay una revelación ahí con la esposa, que es la actriz Hayley Bennett, que yo pensaba que era una actriz nueva, debo especificarlo, pero resulta que ella tiene unos años en películas, salió en The Hole, una película de Joe Dante, era la niña en aquel entonces. The Equalizer con Denzel Washington, que salió el año pasado. Ah, ¿de verdad? Y va a salir este año en Girl on a Train, donde va a salir Emily Blunt. Ah, con Emily Blunt. Y en Los Magníficos 7 va a ser la chica... Ah, entonces es una actriz que... Que le agrada a Antoine Foucault. Parece que sí, entonces, digo, lo menciono porque pues me llamó bastante la atención la chica, se me hizo muy bonita, entonces me empecé a analizar como su carrera y dije, oh, yo pensaba que era una actriz rusa así, entonces que como novia es por encargo, ¿no? Que te vamos a meter a Hollywood, pero al parecer ella tiene años actuando, entonces es como una Jennifer Lawrence, pero mejor, ¿no? Porque de pronto se parece. No, pero un look. Que Jennifer Lawrence... No, visualmente. Ya nos haya atiborrado algunos, no significa que... Una mujer hermosa y una gran actriz. No, sí, son bonitas las dos, pero creo que esta es como... Y una gran actriz. Si Jennifer Lawrence hubiera salido de una fábrica de clones, Hailey Bennett salió como el modelo superior a Jennifer Lawrence, pero ustedes sean el juez. Sí, sí, sí. El punto es que Hardcore Henry, genial. Pero el punto es ese, o sea, y tú vuelves a mencionar lo de Henry, ¿cómo nos podemos identificar con Henry si solamente son nuestros ojos? Y vuelvo a decir, para eso estaba... Sí, sí, lo sé. Pero bueno, voy a estar como Hardcore Henry, nada más dando vueltas hacia lo mismo y siéndome rebuscado. Esa es la parte que yo... Yo la rescataría en el sentido experimental. Es un experimento que se puede tomar posteriormente como... Ah, miren, lo que se ha hecho, incluso podría ser la de Gaspar Noé también ahí, ¿no? Ah, los películas que se han hecho en primera persona. Únicamente, yo no estoy de acuerdo en que hay escenas memorables, no hay ninguna para mí, nada. Claro que sí, yo digo que... No, no, porque todas son... ¿Te recuerdas más de un videojuego? Que eso se saca de un videojuego, de... Ah, miren, sí. Yo creo que sí te vas a acordar de la escena, o sea, del principio, cuando van en el avión. Te vas a acordar de la escena del strip club este, cuando están todas las chicas con pelucas blancas. Te vas a acordar del final en el edificio este vacío. Creo que le está dando mucho mérito a algo. Te vas a acordar de la escena de baile de Charto Copley. Creo que le está dando mucho mérito a algo. Ah, y... Charto Copley bailando una canción de Frank Sinatra. Oh, pésimo, pésima escena. Está chistoso, está chistoso. Está fuera de lugar. Y no tengo nada en contra de Charto Copley. Pero ve, te acordaste de ella. Simplemente creo que es un actor sobrevalorado. Que la acabas de ver, ¿verdad? Por Charto Copley. Porque la acabas de ver. Y otra cosa, qué buena que me... La música. A mí la música se me hizo un exceso. Estoy de acuerdo. La canción de Queen sí funciona. Incluso hasta la letra. ¿Cuál es la canción? Don't Stop Me Now. Creo que va incluso la letra acorde con lo que está sucediendo. Pero... Todas las demás canciones están sobradísimas. Es nada más como la intención de impactarnos. Y lo logra, sí, hasta cierto punto. Pero no creo que... Pero mira, estoy de acuerdo en decir que no es una... Y no va a sonar como bien elitista. Pero sí creo que no es una película para todos, ¿no? O la persona que va a disfrutar un Civil War no va a disfrutar quizá esto. O viceversa. Yo no las compararía. Yo digo, pues es cine de acción. Al fin y al cabo, de superhombres fuertes y que golpean cosas y con poderes mágicos. Bueno, yo las comparo porque son de acción, nomás por el género. Porque sería injusto. Pero creo que Hardcore Canary entra más en el subgénero como de Crank, de Shoot'em Up. ¿Cómo se llama esta película de Clive Owen? Ah, sí. O sea, Shoot'em Up o algo así. O Crank, que son el ejemplo más claro. Jason Statham inyectándose adrenalina, dándose descargas. Pero... Jason Statham. Bueno, ahí porque lo estás viendo a él. Jason Statham es el actor de acción más carismático que haces. Sí, pero ahí porque lo estás viendo a él. Acá no ves al protagonista, entonces no puedes... Por eso está Chad de Coupe. Por eso si un actor enfrenta a nosotros para que nos conecte con la historia y no lo logra. Y estoy de acuerdo en que eso le falla a Hardcore Henry, pero aún así creo que es una película para cualquier fan del cine en el año 2016. Que debe verlo. Pues esos son nuestros comentarios, señor Rijandes, sobre Hardcore Henry o Hardcore Misión Extrema, para que la encuentren en la cartelera local. Nos despedimos, no sin antes, señor Rijandes, invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal esquina del cine, para que nos den un like. ¿Y dónde lo pueden encontrar ustedes, señor Rijandes? A mí me pueden seguir en Hardcore Rijandes, en Twitter y en Instagram. Ok, y a mí me pueden encontrar en arroba esquina del cine, y también pueden leer las críticas que publico en la base de datos de tomatazos.com Hasta luego, y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.